¡Suscríbete! ¿Qué tal? No, no, ve, no, no me lo has dado bien. ¿Me ha dado un beso? No, pero agárate, dámelo bien, hombre. Si me vas a dar un beso a los morros, dámelo bien. No, es que me intentas sacar un beso, de verdad. No le doy un beso a los morros, lo prohíbo. ¿Por qué no? Porque no lo doy yo. ¿Qué pasa? Oye, no, y además, has visto que le ha gustado, ha querido otro. En la playa, lo típico, ir a la playa es un clásico, ¿no? Ahí me tienen en la playa, yo soy... Oye, a ti te pillan en el gimnasio de Manacor y te acuerdas. Sí, sí, sí. Pues yo soy naturópata y siempre voy en pelota picada, digamos, llamémoslo así. Y me encuentro, de repente, estoy en la playa y me encuentro, atención, con la que luego se hizo una gramia... Ah, no, bregón, había estado en el primer posado robado del verano. Lo hicimos a media... ¡Quita esa foto! Alonso se suma a Bono para rechazar que Cataluña se denomine nación. Cuando el ministro Bono se enteró que Alonso no era Fernando Alonso y cuando el ministro Alonso se enteró que Bono no era el cantante de U2, los dos decidieron retractarse en sus declaraciones. Evo Morales continúa viajando y conociendo líderes mundiales. Y es verdad, el nuevo presidente de Bolivia viaja, conoce líderes de grandes potencias y lo hace de uniforme. Pero del uniforme del colegio. Vamos a verlo, lo tenemos ahí en pantalla. Este es Evo Morales paseándose con sus colegas. Atención a ese jersey tan brutal que me lleva. Zapatero dice, ¿qué jersey, tío? Hemos descubierto de dónde sacó la inspiración Evo Morales. ¿Sí? Lo hemos descubierto, me ha costado bastante. Pero atención, se va a las raíces más profundas. Evo Morales es Don Pimpón. Ahí lo tenemos. Es el auténtico Evo. Además... Hoy se parece. Se parece más, se parece. Pero se parece de verdad. En serio, y hasta le gustan los niños. Mucho cuidado con Evo. El gobierno encarga una valla infranqueable pero inofensiva para los inmigrantes en Melilla. Zapatero asegura que ahuyentará a los inmigrantes con televisores gigantes, retransmitiendo todo el día cine de barrio. No, no estoy seguro de que eso... Eso no va a ahuyentar a nadie. No, no van a ahuyentar. Creo que se sentarán. Se sentarán. Bueno, pero ahí les provocará un poco de urticar y algunos, ¿no? ¿O no? Montserrat Caballé. ¿Qué? Hay que tener fe para contratarme a mis 72 años. Dice ella. Fe, un buen catering y un escenario con refuerzos. Ya no vendrá Montserrat, creo, al programa. No creo que vaya a venir al programa. Creo que no es posible que no venga. Te lo cobraré. Los presos de Guantánamo en huelga de hambre son obligados a ingerir alimentos. Viendo que son forzados a realizar actos en contra de su voluntad, los presos de Guantánamo se han declarado en huelga de sexo. La televisión catalana crea... La gente ya... Crea a Sam, el primer meteorólogo virtual. Bien. La creación de este meteorólogo y la reforma del estatut hace que los catalanes encabecen la producción mundial de realidad virtual. No, no, no. Entra para dentro. Por favor, que viene mi nombre aquí. Bueno, Javi nos va a dar una opinión extensa sobre el nuevo Caiga Quien Caiga, un producto... No, no, esto ha sido caraspeo. No, 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 te doy mi opinión, ¿eh? No, no, no. Muy bien, pues me parece que es un programa que está muy bien. Vamos con Salvador, una de estas personas que hace la televisión, literalmente la construye él. Muy bien. Hay Lugete, ¿no? Hay Lugete. Hay Lugete y Comisiones Obreras están, los dos. ¿El programa que más te gusta, IV3? Pues no conozco ninguno, no he visto ninguno, ninguno. Ni ganas, ¿no? Ni ganas, no. Ni ganas. Esta semana hemos visto en los periódicos un anuncio súper impactante. Vamos a verlo, chicos. Ponerlo ahí en la pantalla que lo vea todo el mundo. Sí. Galletas con fibra active, hard and hour. Estas galletas son las típicas que están de moda, ¿no? Para ir al baño y todas estas cosas. Vemos una letra pequeñita debajo del paquete de galletas. No se puede leer muy bien. Atención. Letra grande. Por favor, mayor poder laxante que cine de barrio. Es el eslogan de estas galletas, además, de verdad. Saddam Hussein exige ante el tribunal que se le trate como presidente de una nación. Bien. Su razonamiento fue el siguiente. Si Maragall puede, yo también. Este ha gustado ya una señora que la he visto muy a vida. Cort pretende reducir el número de palomas con un piezo que reduce su fertilidad. Bien. Reducen su fertilidad, las palomas. Pero a saber qué mutaciones puede provocar este pienso en esas palomas. ¿En qué puede convertir a estas palomas? Vamos a ver qué podría pasar con ellas, en un hipotético caso. Ahí venía un señor en la plaza de España dando a comer a las palomas y de repente aparece ese monstruo paloma que le mete una auténtica paliza. Bueno, yo desde aquí pido un poco de cuidadito, ¿no? Bueno, así empezaron las tortugas ninja y la cosa acabó como el rosario de la aurora. El Parlamento aprueba que Cataluña es una nación dentro de una nación de naciones. Sí. Y añaden el desnacionalizador que la desnacionalice, buen desnacionalizador será. Sí, qué me gusta. ¿Te ha gustado ese? Oye, esto de que tengamos que fumar en el jardín, por la nueva ley, en vez de dentro de casa, es que me parece injusto, ¿eh? No, gacho, esto te haortido Fernando por fastidiar, que no nos quiere al fin. ¿Sabes lo que más me toca a mí las narices? Que ni tú y yo fumamos, no lo del jardín. Yo lo tiro, yo he visto una chorrada que no. ¡A fumar! Fuma, fuma. Fuma, fuma. Fuma, fuma. Sabi, mi sección de club de fans, por favor. Es la que ha caído, que salude. Es la que ha caído, que salude. Eso ha caído muy bien. Saludo a la afición. Venga, sigue. Baleares es una de las comunidades con más medidas de protección a la infancia. Al hacerse eco de la noticia, Michael Jackson ha pospuesto sus próximas vacaciones en las islas. Las Top. Inés Ballester dijo que en el 2006 deseaba hacer una televisión de calidad. Está muy bien. Ana Rosa Quintana, continuar como líder en las mañanas. Muy bien. Y Quintillizos, seguro que también quiere. María Teresa Campos dijo en el 2006 deseo que manden a Ana Rosa a Guantánamo. Y esto, bueno, yo no lo sé. Samplista. Los estudiantes reforestan cada una de las islas. Ahí lo tenemos. 400 estudiantes están reforestando las islas. Veamos la foto, por favor. Vemos a una estudiante. Se ve compañeros. Ahí lo tenemos. Y atención, porque esta es la semana de los pies de fotos hechos por Satanás. Atención, y pone, una joven plantó un pino ayer con el conseller Fon. Y lo vemos en posición total. Pasa la noticia siguiente. Pasa, fuera, que no cierran el chiringuito. Bueno, plantarían el pino y luego... ¡Calla! Se limpiaría con una piedra o algo. ¡Ya, ya! Bob Miller. Samplista, ponme el titular. No, no le des el titular. El titular. ¿Qué pasa? Que no sale, ¿no? Ahí. No sale. Vamos a recordar un momento el momento de la semana pasada. ¿Es necesario? Sí, es necesario. Aquí lo tenemos como el tío E. Le toca ahí tal. Mira, muy bien. La tía disfruta como la más. Y, atención, porque el equipo de Svarsankot Investigación ha recordado que alguien de esta mesa ya protagonizó un momento tocada de globos y no es Melchor Miralles. Será José García. No es José García. Y Natalia, cada vez que se lucha, pero tampoco es. Cualquier relación con esto que vayas, que no sé lo que será, pero lo niego. Vamos a ver ese documento. Ahí tenemos a este señor, que no sé si lo conocen, que le palpó a los mismos. Cató esa calidad de globo de oro. Ahí está. Fue pradera. Esa mano impía. Esa mano impía en la tierra. Qué horror. Qué dolorazo. Y, atención, este momentazo, piquito, que no se ha visto. Piquito, pero bueno, una cosa ya... No quiero. Es todo mentira, es un montaje. La pregunta que tengo yo es, ¿desbordaba entre los dedos? Es decir, había que... Oye, Natalia, cuéntate... Haz lo que hayas venido a hacer y fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!